De mujer a mujer, tengo mis esperanzas depositadas en una nueva sociedad, la sociedad cooperativa. Con mi socia, Tulasi, queremos comprar un telar. Tulasi se casó muy joven, dejó los estudios, tiene dos hijos y está esperando el tercero. Pero no renuncia a su sueño de ser, por fin, una mujer emprendedora. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? ¡Suscríbete al canal!